mi chiquito ¿estáñame? no lo viste no voy a poner la mano ¿dónde se va a pegar tu niño? yo que estaba bien la tira el barco vamos a ver mi, vamos a ver mi a ti no puedo poner a la muchacha hay la pata ¿cuál es la pata? ¿qué hacéis? a la barba ¡Gracias por ver este video!